Hola, estudiantes. ¿Cómo están? Están muy bien. Están excelente. Están así, así. Están muy mal. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy vamos a cantar la canción con los saludos. With the greetings, we have tres diferentes. No? It depends on what time of the day it is. We say good morning, hello in the middle of the day, and then we say good night in español. So, you know this song really well. I'm going to get ready with my sombrero. I think I'll be using my sombrero español. El mexicano, we can use otro día. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. All right. Let's get ready. In the morning, before twelve, to greet someone we say. What is it we say en la mañana? Muy bien. Buenos, buenos días a usted. Buenos, buenos días a usted. Buenos, buenos días a usted. ¿Y cómo está? Remember, you guys go up there. Hi, you're sopranos. And I'm going to do harmony with my alto right there. So, you stay up there and don't match me. Muy bien. But after twelve, we can no longer walk around saying buenos días, good morning. No, 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 no. And instead, we have to say. What do we say right now in the afternoon? Muy bien. Buenas, buenas tardes a usted. Buenas, buenas tardes a usted. Buenas, buenas tardes a usted. ¿Y cómo está? Did you remember to stay up there? ¿Cómo está? But at night, when we go to la cama para dormir, we can no longer say buenas tardes. No, 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 no. And instead, we have to say. What do we say at night? Muy bien. And we have to yawn when we sing this part. Right? Remember? ¿Recuerdan? Buenas, buenas noches a usted. Buenas, buenas noches a usted. Buenas, buenas noches a usted. Y hasta mañana. Muy bien, perfecto. Next time I see you, I think I'll be wearing my sombrero mexicano. And we'll practice otra canción or otro poema. Hasta luego.